¿Qué te enamoró de tu primer marido? ¿Qué fue lo que dijiste? Él es y con él voy a pasar por el altar. Yo no quería pasar con él en el altar. Me embaracé y era una familia italiana tradicional. Entonces me hicieron casar a los seis meses. ¿Seis meses de noviajo? Pero a los ocho meses que tenía mi hijito ya me separé también. Y hablando del segundo hijo, también, ¿cómo fue la historia? Con él, por ejemplo, me quedé 18 años. Por eso. Ahí en ese caso, ¿te casaste convencida o cómo se dio tu acercamiento a tu segunda pareja? Sí, me casé convencida. Me casé, te voy a decir, así, enamorada y que queríamos tener un hijo, tuvimos. Y aguantamos bien hasta los ocho años. Después ya comenzamos a pelearnos y bla. Pero en total nos quedamos 16, 17 años. Entonces, viajo, hijo, ida y vuelta. Claro. ¿Volverías a hacer tu vida al lado de un hombre o ya no te ves formando pareja una vez más? Me veo. Tengo nueva pareja. ¿En serio? Sí. ¿Quién es tu pareja ahora? No, voy a decir. ¡Ay, Zuni! ¿Pero te ves yendo al altar con esta persona o no? Puede ser, ¿por qué no? ¿Hace cuánto están juntos? No, hace mucho. ¿Hace un par de meses? Sí, pero antes estuve con otro. ¡A la pucha! Bueno, obviamente Zuni que los hombres te ven re que te han dado atrás, pero quiero saber ¿qué tiene que tener un hombre para conquistar las únicas tiñezas? Muchas cosas. Primero, buen aliento. Importante. Eso lo sabíamos ya de tu beso infructuoso. Bueno, después, lindos dientes. Perfumado. Ok. ¿Y es físicamente alto? ¿No tanto? ¿Te da igual? No hace falta tan alto. Pero tampoco en enano, ¿verdad? Y me gusta más... No se enojen las rubias. Ok. Me gusta más el pelo oscuro. Ok, el pelo oscuro. ¿Y alguna edad? Mira él. ¡Ay, mira! Eh, eh, ya. Dos candidatos tenemos acá detrás de cámara. Sí, sí. ¿Edad, Zuni? ¿Tenés algún rango de edad que digas menor de esto no y mayor de esto no? No, menor que 35 no. Ok. ¿Y mayor de...? De 60, no. De 60. No. Te vayan a decirme estas cosas, se van a enojar todos conmigo. Bueno, bueno, bueno. Ok. Pero estaban también los 60, no es muy buen parecido, 65. Pero más... Yo soy más joven, tengo espíritu más joven. No te digo que los de 60 son todo viejas. Claro, no querés a alguien que te haga quedarte en tu casa todo el día encerrada. ¿Querés seguir manteniendo tu ritmo, digamos? Sí. Yo tengo el espíritu muy joven. Y entonces me gusta la playa, me gusta, ¿cómo decís? Tomar un traguito, me gusta la noche, me gusta Saint-Tropez, me gusta Nueva York, me gusta Los Ángeles y esa movida. Bueno, pero obviamente tiene que ser un hombre capaz de seguirte ese ritmo de vida, porque no cualquiera te lleva a Saint-Tropez y después... Y yo le llevo, si no. ¡Ay, me encanta! ¿Has mantenido algún nombre por amor alguna vez en tu vida? No, todavía no. No me gusta el hombre aragán, algo tiene que hacer, algo tiene que hacer, aunque seas cocinero. Por lo menos, ¿verdad? Que te cocine rico. Sí, sí. Bueno, entonces te ves, ya sea con esta persona o con una nueva pareja, ¿te ves volviendo a pasar por el altar? ¿Puedo pasar? Sandra, ¿me maquillarías para el altar? ¿Viste? Maquilladoras ya tenemos, nos falta vestido y ya está ya. Y las rosas. Y las rosas, ahí está, me encanta. Pero el día que me case, me voy a hablar a casa, así como dicen, en Atenas. Entro en la iglesia, el juez, formalizo y chao.